Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día. Arrancamos en este 9 de enero del 2020 con la información internacional. Gracias por su sintonía con el Canal de las Américas. Soy Ruth del Salto. Bienvenidos. Dos cohetes Katusha han impactado en una zona verde de Bagdad. Un área protegida, fuertemente amurallada también, donde se encuentran la embajada de Estados Unidos, otras delegaciones diplomáticas y dependencias gubernamentales. Se trataría del tercer ataque en la zona verde desde el general iraní Qasem Soleimani, desde que muriera la semana pasada en un operativo estadounidense en el aeropuerto de la ciudad. Así como lo ocurrido en los ataques anteriores, las miradas están puestas en las milicias chiitas de Irak, que cuentan con el respaldo y el financiamiento de Teherán, y que han prometido venganza por la muerte de Soleimani. Sin embargo, los ataques con cohete contra la zona verde son relativamente frecuentes, se han venido produciendo a menudo con anterioridad al estallido de la escalada de tensión entre Washington y Teherán en los últimos días. El Papa Francisco se ha pronunciado por primera vez al respecto, ha instado a Estados Unidos e Irán a evitar una escalada, a buscar el diálogo y el autocontrol para evitar un conflicto más amplio en Medio Oriente. Esto lo ha dicho en un discurso anual que se conoce del Estado del Mundo ante embajadores acreditados en el Vaticano. Lo decía así. Son particularmente preocupantes las señales que llegan de toda la región tras el aumento en las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que corren el riesgo, en primer lugar, de comprometer el proceso gradual de reconstrucción de Irak, así como de sentar las bases de un conflicto más amplio que todos nosotros queríamos evitar. Por consiguiente, renuevo mi llamamiento a todas las partes interesadas para que eviten una escalada del conflicto y mantengan viva la llama del diálogo y la moderación, respetando plenamente el derecho internacional. Y justamente esta tensión que hay entre Estados Unidos e Irán ha hecho que gobiernos de Dinamarca, de Letonia, anunciaran el retiro de sus tropas desplegadas en Irak. Ambos países han argumentado que la situación actual, la seguridad de los soldados, es la principal prioridad. El gobierno de Dinamarca envió a sus militares a Kuwait, mientras evalúa los pasos a seguir tras el ataque de Irán a dos bases aliadas en Irak. Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha dicho que las tropas australianas van a continuar llevando a cabo su misión en territorio iraquí. Nuestro objetivo sigue siendo un Irak unido y estable y el centro de nuestros esfuerzos es encontrar a Daesh y su red de apoyo. Esta es la misión de la que hemos formado parte, como parte de una amplia coalición y que sigue siendo nuestra misión y seguimos encomendando a esa misión lo que nuestra gente allí en Oriente Medio está persiguiendo. Continuaremos monitoreando las situaciones muy de cerca y seguiremos comprometidos con la tarea que tenemos frente a nosotros allí, ya que muchos, particularmente de nuestro personal, de las fuerzas de defensa y de nuestro personal diplomático, han sido tan encargados y tan apasionados en su despliegue durante muchos años y han logrado bastante, particularmente en los esfuerzos de levantamiento y enfrentamiento que han sido particularmente implementados allí, en Taji, y han hecho un gran trabajo y continuarán haciendo un gran trabajo allí. Más reuniones y versiones de lo que se ha venido dando esta escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, nos llegan desde los Estados Unidos, ahí están nuestros corresponsales, tanto en Florida como en Washington. Ya se sabía que en Estados Unidos se había intensificado justamente la seguridad, no solo en bases militares, también en puertos marítimos, tras el ataque de Irán. Las propiedades del presidente Donald Trump también han sido fuertemente custodiadas. ¿Qué se ha conocido? Que el servicio secreto pidió la ayuda de la policía en Palm Beach, tras un incidente no especificado aún, que sucedió en uno de los hoteles del mandatario, y que dejó una persona detenida. Con nosotros Paola Cerna para el desarrollo de esta noticia. Paola, adelante. Así, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ruth, televidentes. Les comento lo que se conoce hasta el momento porque la información es bastante escasa. Se sabe que el lunes, justamente un día después de que el presidente Donald Trump abandonara su resort en Mar-a-Lago, estoy en Palm Beach, aquí en la Florida, donde pasó 17 días durante la temporada decembrina, un incidente al parecer de gravedad se presentó en este resort. Es por eso que el servicio secreto contactó a las autoridades de Palm Beach para que se realizara la investigación. En el reporte que aparece borrado no se dan mayores detalles. Se documenta que ocurrió un incidente y que en este momento hay una investigación abierta. Todo parece indicar que fue un asunto grave. No es la primera vez que ocurre. Es importante destacar que tan solo en este año dos personas, dos mujeres de nacionalidad chinas fueron detenidas. Una de ellas acusada de espionaje y de hacerse pasar como una turista ingresando a este resort Mar-a-Lago donde el presidente básicamente se mantiene residencial o la que llaman la segunda Casa Blanca. En otro incidente que ocurrió justo el día en que el presidente Trump viajaba a Washington, se ha dado a conocer que un ex marín de nombre Brandon Magnan fue detenido. Este hombre intentó hacerse pasar como parte de la tripulación del helicóptero del presidente Donald Trump y logró burlar dos puntos de seguridad. Fue visto o uno de los soldados o de la personal militar se percató de esta situación y se dieron cuenta que este ex marín no era la persona que estaba diciendo que era. Fue detenido el hombre y se hizo toda una serie de acusaciones, particularmente por hacerse pasar por un funcionario militar. Es cierto lo que dices, Ruth, en que las propiedades del presidente Donald Trump a nivel nacional y en general en el mundo se encuentran con una alta seguridad, esto después de los ataques en contra del general iraquí. Lo que se sabe aquí, particularmente en la Florida, es que varias agencias están colaborando con la empresa del presidente Donald Trump, quien solicitó particularmente que se amplíen las medidas de seguridad. Tuvimos la oportunidad ya de hablar con la policía de Doral. Aquí el presidente Donald Trump en Miami, en el sur de la Florida, tiene otro resort que también está contando con seguridad adicional a la que tiene la propia organización Trump, que es el organismo, digamos, que está pidiendo la ayuda de las autoridades locales y en este caso, pues, en Mar-a-Lago, el servicio secreto de la policía de Palm Beach, que fueron donde se presentaron los incidentes recientemente reportados. Esa es la información que tenemos desde aquí. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Un buen día, Paola. Vamos ahora a Washington, donde ha habido una reunión entre miembros de la administración del presidente Trump y representantes del Congreso, senadores, una sesión informativa han dicho, se ha cumplido ya una semana de la muerte del general Soleimani. Hay muchas dudas, Emiliana, un buen día para ti, que quedan en el ambiente. Están diciendo, pues, los miembros del legislativo, ¿cómo se tomó la decisión? ¿Por qué no se pidió el consentimiento de congresistas antes de este ataque? ¿Qué han dicho con respecto a estas inquietudes que se han planteado ante la administración y los representantes del gobierno de Trump? Así es, Ruth. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, lo que hemos visto por parte de los republicanos por ahora es que se han mantenido bastante unidos y siguiendo esa línea de su partido, aplaudiendo al presidente estadounidense Donald Trump por haber tomado esta decisión. Lo que vemos por parte de los demócratas es cuestionando precisamente lo que mencionas, ¿por qué no se le informó al legislativo antes de tomar esta decisión de llevar a cabo un ataque que acabó con la vida de Qasem Soleimani y ese comandante iraní? ¿Y por qué el Ejecutivo tomó esta decisión con tan pocas personas en su administración? En esa sesión informativa, pues, estaban presentes el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la CIA, Gina Haspel, también el secretario de Defensa, Mark Esper, y el jefe de gabinete, Mark Miley. Nos comentan, legisladores, que fue una sesión informativa de unos 75 minutos, por lo menos en el lado del Senado, y que fue una sesión donde pudieron hacer muy pocas preguntas debido a que, pues, no se prolongó por un periodo de tiempo. La sesión, de hecho, también fue a puerta cerrada y hemos visto que los legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, continúan completamente divididos en opiniones. Veamos. Como he dicho desde hace mucho tiempo, y me han oído decir durante años, si Irán quisiera empezar una lucha, Estados Unidos podría ponerle fin. Y eso es exactamente lo que ha pasado en los últimos 10 días. Qasem Soleimani fue el cerebro terrorista de Irán responsable de la muerte de miles de estadounidenses. Se merecía exactamente lo que obtuvo. Estados Unidos y el mundo ahora están más seguros gracias a él. Te diré esto. Estoy convencido de que si no se hubieran tomado medidas decisivas, podríamos estar hoy aquí hablando de la muerte de docenas, si no cientos de estadounidenses a manos de las milicias chiitas que trabajan como apoderados del régimen iraní. Había tantas preguntas importantes que no respondían. No vimos un plan, un plan satisfactorio para el futuro. Teníamos 97 senadores allí. 15 tuvieron que hacer preguntas. Cuando las preguntas comenzaron a hacerse difíciles, se fueron. Pedí el compromiso de que todos regresaran en una semana, pero todavía no hemos conseguido ese compromiso. Bueno, y Ruth, pues por el momento lo que se sabe y algo interesante es que uno de los representantes republicanos, un senador, Mike Lee, ha sido un crítico de esta sesión informativa que se llevó a cabo en las últimas horas. El senador republicano dijo que ha sido la peor sesión informativa en sus nueve años que ha estado en la Cámara Alta como senador. Y de hecho asegura que lo primero que dijeron los funcionarios de la administración de Donald Trump una vez entraron a esta sesión es que no cuestionaran la veracidad o el por qué se tomó esta decisión de bombardear el convoy donde se transportaba Qasem Soleimani porque esto iba a empoderar aún más a Irán. Algo que Mike Lee, ese senador republicano, tomó como un insulto no solo a la constitución sino también al juramento que hicieron todos estos legisladores. Ahora, el día de hoy en la Cámara de Representantes se espera que estos voten una resolución para intentar frenar los poderes que tiene el Ejecutivo de enviar a las tropas estadounidenses a una guerra sin contar con el consentimiento del Congreso. Ahora, pues esto, si bien se espera que se apruebe en la Cámara de Representantes con la mayoría demócrata, pues no va a pasar probablemente en el Senado que aún cuenta con una mayoría de republicanos y aliados del presidente Donald Trump. Estamos en directo desde Washington. Ruth, regreso con ustedes. Ahí está. Gracias a Emiliana Molina. Esa ha sido la propuesta principal de la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, diciendo que hay que poner ciertos límites, a las facultades del presidente Donald Trump con respecto a este ataque que se ha dado en el que ha muerto el militar iraní Soleimani. En una respuesta bastante menos felicista, si podríamos decirlo, de la que muchos se hubiesen esperado, salió ayer en alocución el presidente Donald Trump, anunció que Estados Unidos va a imponer fuertes sanciones económicas a Irán tras el ataque de la República Islámica a bases con presencia de militares estadounidenses. El presidente Trump instó a las potencias mundiales a actuar contra el régimen de Irán, a abandonar el acuerdo nuclear que fue suscrito en el año 2015, tal y como él ya lo hizo, a fin de renegociar un nuevo pacto, ha dicho. El mandatario reiteró su posición de que no van a permitir, de que Teherán tenga armas nucleares. Tiempo ha llegado para que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ellos deben ahora salirse de la reminiscencia del acuerdo nuclear iraní. Nosotros debemos trabajar juntos para lograr un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico. También debemos conseguir un acuerdo que le permita a Irán prosperar y aprovechar sus potenciales enormes. Vamos a revisar inmediatamente datos sobre este pacto nuclear que ha salido a colación durante los últimos días. El pacto nuclear con Irán en el año 2015. Irán justamente firmó un pacto a largo plazo sobre su programa nuclear con seis potencias mundiales. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania. Se produjo después de años de tensión por los supuestos esfuerzos de Teherán para desarrollar un arma nuclear y ante el temor de que desarrollara un programa clandestino. Tras esta firma, Irán acordó limitar sus actividades nucleares sensibles, permitir el ingreso de los inspectores internacionales, esto a cambio de levantamiento de sanciones económicas que estaban paralizando prácticamente su economía. En mayo del 2018, el presidente Donald Trump dijo no más. Abandonó el acuerdo, restableció las sanciones estadounidenses contra Irán. Trump reclamó la suscripción de un nuevo acuerdo, sigue manteniendo esa posición, que también frenara el programa de misiles balísticos iraní y la participación de Teherán en conflictos regionales. Las sanciones previamente impuestas por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea en un intento de obligar a Irán a detener el enriquecimiento de uranio paralizaron la economía de Teherán. Esto le costó al país 160 mil millones de dólares en ingresos petroleros entre el año 2012 y 2016. Con la firma del acuerdo nuclear, Irán volvió a tener acceso a más de 100 mil millones de dólares en activos congelados en el extranjero, pudo así reanudar la venta de petróleo en los mercados. Pero luego de que Estados Unidos haya abandonado el acuerdo en el 2018, restableció las sanciones contra Irán, la economía iraní volvió a verse un tanto inestable. Sergio Guzmán nos acompaña a esta hora en NTN24, analista y comentarista político internacional. Gracias, un buen día para ustedes, señor Guzmán. Rumi, buenos días, ¿cómo está? El acuerdo nuclear, tal y cual como estaba en el 2015, estaba en un soporte vital, pero desde que la administración del presidente Trump lo abandonó en mayo del 2018, dicen que podría estar en su agonía final. Ayer el presidente Donald Trump pidió a países, dijo a Rusia, a China, a Francia, les dijo salgan de ese acuerdo nuclear, debemos replantearlo. ¿Qué podría suceder con dicho acuerdo? Pues, en primer lugar, hay muchos países que todavía defienden el acuerdo. Justamente Rusia es uno de ellos y que dice que Irán acordó a unas inspecciones sin precedente a sus instalaciones nucleares y que Irán estaba cumpliendo con todo el acuerdo hasta que Estados Unidos decidió salirse del acuerdo. Entonces, en ese sentido, aquellos quienes aún apoyan el acuerdo y aún apoyan una salida a esta crisis, pues están haciendo presión. Ahora, Estados Unidos está tratando de que se salgan enteramente del acuerdo para volver a renegociar uno nuevo. Un esfuerzo que definitivamente tomaría mucho más tiempo, sería dispendioso y es poco probable que él logre concesiones adicionales de Irán a las que ya había hecho en el acuerdo anterior del 2015. Justamente, Irán aumentaría su nivel de enriquecimiento de uranio al 20%. Ya ha hecho algunos anuncios desde que Estados Unidos decidió salirse del acuerdo. el temor que hay es que esto reduciría significativamente el tiempo que llevaría Irán a obtener material adecuado para una bomba, según lo denuncian muchos países de Estados Unidos a la cabeza. ¿Qué podría pasar con respecto a la posición de Irán? Que ha dicho, ah, bueno, yo me salgo de lo que habíamos pactado, ¿pueden irse más allá? ¿Cuál es el temor, el riesgo que hay realmente con que Irán pueda obtener este material para una bomba? Bueno, el club nuclear es bastante cerrado y sabemos que muchos países no quieren expandir este club y no tienen ganas de hacerlo y no va a pasar. Irán no va a tener una bomba nuclear, lo que Irán necesita es espacio para poder negociar un mejor acuerdo porque su principal objetivo es salir de las sanciones económicas y una salida a ello fue el asunto nuclear que le da relevancia, que le da peso en el campo internacional y margen de maniobra. Ahora, Estados Unidos no va a elevar las sanciones que impuso Trump, pero, digamos, el objetivo es que otros países como Francia, como Alemania y como Rusia nuevamente impongan sanciones a Irán doblegándolo económicamente. Irán, con todo lo anunciado, ¿usted cree que va a continuar permitiendo o acatando las medidas de inspección internacional? No, mire, definitivamente, Ruth, Irán está en este momento en una posición defensiva, tomó una acción de retaliación que fue planeada minuciosamente, demostró una capacidad de ataque importante. Irán no se va a quedar quieto, ¿sí? Irán también trabaja a través de muchos estados proxys como Yemen, como Siria, como las milicias chiitas en Irak. Entonces, Irán tiene múltiples opciones para continuar ejerciendo presión en el campo militar a Estados Unidos y sus aliados más importantes como Arabia Saudita. Vamos a agradecerle, Sergio Guzmán, analista y comentarista político internacional. Ha estado con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Un buen jueves para usted. Gracias. Buen día, Ruth. Adiós. Continuamos con más información de Irán, pero esta vez para comentarles que avanzan las investigaciones en torno a las causas del siniestro de un avión ucraniano con 176 personas a bordo que se estrelló en Irán poco después de despegar. La Organización de la Aviación Civil de Irán ha informado que el Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines regresaba al aeropuerto de Teherán debido a un problema, así lo ponen, que había sido reportado por los pilotos. El gobierno de Ucrania ha informado que va a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre lo ocurrido. La embajada ucraniana en Teherán ha indicado también en un comunicado que, según la información preliminar, el avión que se dirigía a Kiev se estrelló debido al fallo de un motor. A propósito de esto, el presidente de Ucrania ha anunciado ya un día de luto nacional por las víctimas de este siniestro, del avión Boeing 737. Ha dicho el presidente, ha prometido encontrar la verdad sobre esta tragedia. El mandatario interrumpió un viaje a Oman, ha regresado a Ucrania tras el siniestro, el primero que tiene la mayor aerolínea de todo el país. Obviamente todos queremos saber la verdad lo antes posible, pero en tales casos la velocidad puede entrar en conflicto con la verdad. Es esencial esperar al menos un informe preliminar de la Comisión de Investigación. Pido a todo el mundo, especialmente cuando Ucrania está en medio de una guerra de información, que se abstenga de manipulaciones, especulaciones, teorías de conspiración, evaluaciones apresuradas y juicios categóricos y teorías no verificadas. No es un tema para exagerar, como en las redes sociales, las sensaciones y las teorías de conspiración. Necesitamos paciencia, moderación y sabiduría. Noticias de la realeza que se dan en Europa el día de ayer, ya lo anunciaba los duques de sus ex de renunciar a sus funciones en la familia real británica, a buscar su independencia financiera. Bueno, hoy la oficina de la reina Isabel II ha dado su reacción al respecto. El príncipe Harry y Meghan Markle publicaron en Instagram un mensaje de 14 líneas que fue respondido de manera escueta, con un comunicado de apenas tres líneas por parte de la realeza. En el texto afirman que, pese al anuncio, el apartarse de la casa real va a tomar un tiempo, no es así de sencillo. Medios locales afirman que la noticia tomó por sorpresa a la reina Isabel, que según los tabloides estaría profundamente decepcionada. Las discusiones con el duque y la duquesa de sus ex están en una etapa temprana. Entendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente, pero estos son asuntos complicados que tomarán tiempo resolver. Bueno, y cada familia con su propio drama. En este caso vamos a ver cuál es este drama y cómo podría desarrollarse el de la monarquía británica. Fernando Rayón, experto en temas de realeza, está con nosotros. Gracias por aceptar este llamado. Bienvenido. Muchas gracias. Hablemos un poco de esta situación. En realidad la reina no habría estado al tanto y cuando ella dice no es así de sencillo, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a ver. Lo más llamativo quizá de este anuncio hecho por los duques en Instagram es que no estaba consensuado con la casa real. Entonces, aquí ningún miembro de la casa real puede hacer comunicados que afecten a la casa real. Pueden hacer comunicados que les afecten solo a ellos, pero en el caso de los duques de sus ex todo el mundo entiende que esto afecta directamente a la casa real, puesto que ellos cumplen un papel dentro del protocolo. Por eso, al no estar consensuado este acuerdo, la reina que siempre mide, Buckingham mide siempre mucho las palabras que se utilizan, ha dicho que está profundamente decepcionada porque en el fondo lo que le están diciendo los duques de sus ex es que no quieren seguir formando parte de la familia real. Y cuando ella dice que esto va a tomar un tiempo, quiere decir que hay una agenda, hay un protocolo y las cosas no se hacen así, no se hacen anunciándolas en Instagram, sino hablándolas y consensuándolas. Ahora, Fernando, ¿qué podría haber detrás de esta decisión sin precedente en la historia moderna, diciéndolo así, de los duques de alejarse de la familia real, de dividir su tiempo entre dos continentes? Sabemos que ya la chica, la esposa es norteamericana, van a vivir entre Reino Unido y Estados Unidos y de ser financieramente independientes. Sí. Bueno, lo que hay detrás es una larga relación de enfrentamientos, primero entre Mera Markle y Kate Middleton. Las compuñadas. Sabía que había una mala relación entre ellas dos. Esto provocó, además, un enfrentamiento entre los propios hermanos, entre los príncipes, y hasta el punto de que dejaron de vivir en el palacio de Kensington y se trasladaron a Windsor, a un chalé, a Frogmore, que ya provocó una crisis en los tabloides británicos porque la reforma costó 2,8 millones de euros y realmente a las arcas públicas y eso lo pagaron todos los ingleses. Luego hubo un viaje a África, de repente ellos pensaron que podían jugar un papel por los orígenes de Mera Markle dentro de lo que era el continente africano, ser una especie de embajadores. Bueno, pues realmente eso no tuvo ninguna trascendencia y volvieron a sus actividades inglesas. Pero bueno, en ese viaje a África ya comentó la propia princesa, duquesa, perdón, que tenía dificultades para adaptarse a su papel en la corte. Bueno, también el príncipe Harry, que yo creo que ahí estuvo todavía menos discreto, pues habló de las diferencias que tenía con su hermano y bueno, pues la tercera parte de aquel viaje a África fue anunciar que iban a establecer acciones legales contra los tabloides británicos porque invadían su privacidad. Fernando, ¿qué tan predecible era, sí, exactamente, lo de los tabloides, lo del acoso de la prensa? Decían, yo no quiero que mi esposa, decía Harry, sea víctima como lo fue mi madre, Diana de Gales. ¿Qué tan predecible era este hecho? Estamos hablando de una chica que es una actriz norteamericana, se enamora del príncipe, pertenece a una familia real, tiene que seguir una serie de procesos que son conscientes para ella dentro de la casa real. ¿Cuán predecible era esto sabiendo lo que se venía al ser la esposa y convertirse en una duquesa? Bueno, yo creo que es lo normal en estas circunstancias. A ver, pensemos que Meghan Markle era una actriz y una actriz normalmente está sometida al ojo del fotógrafo, del paparazzi permanentemente. Ella, yo creo que eso lo tenía asumido, pero yo creo que lo que no tenía asumido es que al formar parte de un colectivo como es la familia real inglesa, ella iba a tener que olvidarse no solo de su trabajo de actriz, sino de que ella ya no disponía de su tiempo y estaba sometida permanentemente a unos horarios, a un protocolo, a unas actividades que, bueno, pues que no eran las que a ella probablemente le gustaban. Esto era previsible, digo, porque una persona que no procede del mundo de la realeza le cuesta asumir esta realidad. Es una realidad pues que estamos hartos de verla en películas, en series de televisión, pero es real. Es decir, incluso para una persona que está expuesta al objetivo o al público permanentemente le resulta muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, hasta el punto de que ya pues estas vacaciones, cuando resulta que toda la familia real inglesa se reúne en Sandringham con motivo de la Navidad, bueno, pues ellos se fueron a Canadá con la madre de Meghan Markle. Bueno, yo creo, un poco para decir, bueno, yo es que no quiero estar, no quiero celebrar esta Navidad con esta gente y tampoco ella da una explicación porque en ese comentario que hace en Instagram cuando habla de que quieren dedicarse a una sociedad benéfica que está por llegar, bueno, no hay ninguna sociedad benéfica, si se la inventan y a ella le gusta, pues muy bien, pero creo que todo esto forma parte de un despiste que afecta, digo despiste por no utilizar palabras masuresas, pero es un despiste que afecta a todas las personas donde se meten en un lugar que ven que no es el suyo. Naturalmente, tarde o temprano aquello empieza a chirriar, no es fácil. Claro, lidiar con una situación diferente, pero sabía en cierta forma, si sabía cuál, por dónde iba a ir el camino si se casaba con un príncipe. Fernando, renunciar... Yo creo que nunca se sabe del todo. Una persona, incluso madura, como es Megan Markle, la duquesa de Sussex, podía pensar que aquello era como estar en una especie de cárcel donde no eres tú misma, donde no puedes hacer lo que hacías antes, donde tienes que renunciar a todo tu pasado, que ha sido brillante, que ha sido... De acuerdo, tú eso lo piensas, pero el día a día... Claro, debe ser difícil. Tiene que ser terrible. Llevarlo, correcto. Cuando ella viene con otro referente y otra historia, es correcto. Fernando, cuando dicen renuncian a su rol dentro de la monarquía. El cambio de vida, según tengo información, tendrá modificaciones en su finanza, según el diario Daily Mail, lo voy a citar textualmente, dice, podrían perder unos 2 millones de libras esterlinas. Eso es 2.6 millones de dólares que la corona destinaba a esta pareja cada año para sus gastos. ¿Qué otras implicaciones tiene el ya no pertenecer o no cumplir las funciones dentro de la Casa Real? Bueno, pero no son solo esos 2.6 millones de dólares a los que se refería usted. No es solo eso. Es decir, es que acabo de recordar hace un momento que la reforma de su casa, que fueron 2.8 millones de euros, lo sufragaron los contribuyentes británicos. Además, hay cuestiones que ellos pagan, como son toda la seguridad, todos los escoltas, todos los viajes que realizan, todos sus desplazamientos. Es decir, hay toda la intendencia, el servicio que tienen. Es mucho más dinero. Uno puede pensar que, lógicamente, por su pasado de actriz de éxito, Meghan Markle tenía un dinero y ellos dicen que se van a financiar independientemente. Bueno, primero habría que recordar, respecto a las palabras que han dicho, que el papel que cumplen en la Corte no lo deciden ellos, si están más o menos, lo decide la reina. Y, naturalmente, ellos dicen que, en principio, mantendrían su título. También hay que recordar que eso no lo deciden ellos, lo decide, por supuesto, la reina. Si unas personas dicen, como ellos han hecho público en ese comunicado, que van a estar viajando entre Canadá y Gran Bretaña, no es fácil que sigan cumpliendo con sus tareas dentro del protocolo. No, no es fácil. De hecho, yo estoy convencido de que esto lo han hablado. Han hablado lo de África, han hablado las cosas de las vacaciones de Navidad. Pero, claro, aquí todavía no se había llegado a ningún acuerdo, porque es muy difícil llegar a un acuerdo. Y por mucha independencia económica que tengan, su papel, si quieren seguir manteniéndolo, como duques de sus ex, no solo les va a reportar a ellos muchos gastos más, sino también a los británicos. Es correcto. Y en eso los tabloides, después del enfrentamiento que han tenido con ellos, van a ser demoledores con la pareja. De acuerdo. Fernando Rayón, experto en temas de realeza, gracias por haber dedicado estos minutos al Canal de las Américas. Un buen día. Encantado de estar con vosotros siempre. Otras noticias de Estados Unidos. Vamos a hablar de la sorprendente solicitud de la defensa de Harvey Weinstein, este exproductor de Hollywood que enfrenta un juicio, por casos de abuso sexual, de acoso también, en una corte en Nueva York. Se está llevando a cabo muchas audiencias. Sus abogados han pedido directamente al juez que lleva la causa que se retire del caso. Lo han dicho categóricamente tras un incidente que se registró dentro del tribunal el pasado martes. Enseguida la noticia nos la señala Alejandro Rincón. ¿Qué fue lo que sucedió el pasado martes, Alejandro? Adelante. Hola, feliz jueves para todos. Reportábamos el pasado martes un incidente dentro de la corte criminal de Manhattan. El juez James Burke, a cargo de la causa, hizo un fuerte llamado de atención a nivel verbal a Harvey Weinstein porque lo atrapó literalmente con las manos en el celular. Estaba chateando en medio del procedimiento de selección de jurados. Justamente es ese incidente el que, de acuerdo con la defensa del acusado, hace que el magistrado no pueda ser imparcial a futuro para poder llevar esta causa. Y bajo ese argumento es que los defensores de Weinstein han presentado formalmente un documento a la corte criminal de Manhattan y en persona al juez James Burke para que se recuse formalmente de este proceso judicial. Con ello, dejan en evidencia que ahora mismo hay profundas diferencias tanto entre la corte como con los abogados de la defensa, incluso de las víctimas, dado que no solo ha sido esta una petición entregada por los abogados defensores de Harvey Weinstein en las últimas horas. También ha sido presentada una moción adicional de parte de los defensores de Harvey Weinstein pidiendo que Gloria Allred, que es una de las abogadas que representa a las víctimas de Harvey Weinstein, sea llamada como testigo, lo que técnicamente a futuro podría afectar una cosa que se conoce habitualmente como el privilegio de la información entre el cliente y sus abogados. Justo sobre este asunto en particular, se pronunció Gloria Allred. Vea. Probablemente la defensa de Weinstein parece interferir en mi trabajo de representación de mis tres clientes quienes han sido testigos en el juicio en la corte al intentar excluirme sobre las bases que intentan llamarme también como testigo en este juicio. Así que yo creo que la solicitud ha sido recibida para excluirme. En declaraciones adicionales, Gloria Allred, que es una de las abogadas que representa a las víctimas de Harvey Weinstein, aseguró que la razón por la cual la defensa pidió o presentó una moción que, como lo acabaron de escuchar, fue denegada por parte del juez James Burke para que ella sirviera como testigo, es porque le tienen miedo. Una declaración que está en sintonía con la historia de Allred como abogada dentro del circuito judicial de los Estados Unidos. Históricamente, ella ha representado muchos casos liderados en particular por mujeres que buscan reivindicar sus derechos. Allred también es reconocida por ser una ávida defensora de mujeres en todo el país que han sido víctimas de acoso y de abuso sexual. Caso justo como el que está siguiéndose ahora mismo en contra de Harvey Weinstein. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más, en el Centro Internacional de Noticias. Vamos a agradecerte, Alejandro, ese reporte. No sé por qué, cuando relatabas lo sucedido dentro del tribunal, me acordaba de las épocas de colegio, o sea, como un profesor, el juez, amonestando al señor que estaba en cuestión, a Harvey Weinstein, por usar el teléfono celular en acorte. O sea, vamos a ver, hay que tener protocolos y hay que seguirlos, según lo que lo indiquen. Gracias por ese resumen de lo sucedido con el juicio que se está llevando a cabo contra este ex productor de Hollywood. Regresamos inmediatamente otras noticias. En las últimas horas, Nicolás Maduro ha convocado a las fuerzas militares y a las milicias populares a ejercicios en las principales ciudades de Venezuela el 15 y 16 de febrero, ejercicios militares. Maduro ha argumentado que el país debe prepararse para defender su soberanía. El líder del régimen ha informado que el alto mando militar estará presente en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracayo. Hace seis meses, recordemos, ya el madurismo movilizó tropas, también armamento durante ejercicios militares que se desarrollaron en la frontera con Colombia. Quiero anunciar que vamos a hacer los primeros ejercicios militares del año 2020. Vamos a hacer unos ejercicios militares especiales de despliegue del sistema de armas, de despliegue de toda la fuerza, toda la fuerza armada nacional bolivariana, del despliegue territorial de la milicia, en cumplimiento de estas órdenes para los días sábado 15 y domingo 16 de febrero. Primeros ejercicios militares en defensa de las ciudades de Venezuela. Vamos a defender las ciudades de Bacabejo, de Guaycán. Diosdado Cabello, el presidente de la madurista Asamblea Constituyente, anunció que el próximo 14 de enero el chavismo va a realizar lo que llamó una gran marcha por la paz. Cabello ha dicho que la movilización se va a dirigir a la sede de la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ha convocado para ese mismo día una sesión legislativa. Guaidó llamó esta semana a sus seguidores a salir a las calles para denunciar el intento del madurismo de tomarse la Asamblea Nacional. Bolivia ha solicitado la activación de la Orden Internacional de la Captura contra el expresidente Evo Morales. El gobierno interino ha encendido las alarmas luego de que el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que se desarrollará en Chile, anunciara al exmandatario como uno de los invitados. Morales negó que tuviera intención de asistir a este evento, arremetió contra el ministro de gobierno encargado, Arturo Murillo, quien durante una conferencia de prensa, señaló las esposas con las que aseguró iban a trasladar al jefe de campaña del movimiento al socialismo hasta la prisión. El ministro de facto, Arturo Murillo, experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal. En vez de esperarme con esposas para detenerme, que me espere con su libreta de servicio militar original y no falsa. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha cancelado su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, que se va a celebrar el 21 al 24 de enero. El portavoz de la presidencia ha explicado que el mandatario y sus asesores van a tomar la decisión, o han tomado esta decisión tras analizar diversos aspectos políticos y también de seguridad. En días recientes, el ultraderechista ya había abierto la posibilidad de no asistir a este foro, luego de afirmar que el mundo afrontaba problemas de seguridad, refiriéndose justamente a las recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Tras años de divisiones, el Parlamento Británico se prepara para aprobar este jueves un histórico acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. El próximo 31 de enero, el texto inicialmente negociado por la anterior primera ministra Teresa May, modificado por el actual premier Boris Johnson, tras su llegada al poder en julio, había sido reiteradamente rechazado por el Parlamento, forzando el aplazamiento del Brexit en tres ocasiones. El gobierno conservador de Johnson, que superó una primera votación en diciembre, ahora cuenta con las mayorías necesarias en el legislativo tras las elecciones anticipadas del mes pasado. Son cada vez más preocupantes los efectos de los incendios forestales en Australia. Un nuevo cálculo estima que serían mil millones los animales que han muerto por el fuego. Esta cifra, que genera mucha impresión, sorpresa, también se conoce luego de que anunciaran el sacrificio de al menos 10.000 camellos salvajes. Según las autoridades, en su búsqueda de agua, ante la grave sequía, estos ejemplares ponen en riesgo la vida de comunidades en el desierto. Las conversaciones entre el gobierno de Francia y los sindicatos permanecen en un punto muerto. Este jueves, cientos de personas han vuelto a salir a las calles para manifestarse en contra de la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. En ciudades como Nantes y París se han registrado estas movilizaciones. La huelga ya completa 36 días consecutivos. El estancamiento de las negociaciones se debe principalmente a las diferencias entre los representantes del Ejecutivo y los sindicalistas sobre la intención del gobierno de unificar el sistema de jubilación en el que actualmente conviven 42 regímenes diferentes. Otra de las propuestas que es rechazada ampliamente por la ciudadanía es la de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. A esta hora ya se registran incidentes en las marchas. Miles de devotos católicos se congregaron en Manila para participar en la procesión con motivo de la fiesta del Nazareno Negro. Este es uno de los eventos religiosos con mayor afluencia celebrado en Filipinas. Se cree que la estatua de madera coronada con espinas clavada en una cruz fue traída de México a Manila por misioneros españoles. El barco que lo transportó se incendió, pero la estatua carbonizada sobrevivió y fue nombrada Nazareno Negro. Como ocurre en cada procesión, del llamado también Cristo Negro, decenas de fieles han sufrido desmayos en medio de la multitud. Los premios Oscar se quedan sin presentador por segundo año consecutivo, así lo ha confirmado la cadena ABC que transmite la gala al resaltar los resultados de la audiencia del año anterior que frenaron la caída del rating acentuado en 2018 cuando registraron 26.5 millones de televidentes frente a los 40 millones que vieron la ceremonia en el 2014. En 2019, la primera gala sin presentador en 30 años sintonizaron la transmisión casi 30 millones de personas. En esta ocasión, el comediante y actor Kevin Hart renunció a ser el anfitrión por la polémica que desataron sus comentarios homofóbicos. Los premios más codiciados del cine se van a entregar el 9 de enero en Los Ángeles. Vamos aquí a un corte comercial y volvemos con más. Continúa el drama de los puertorriqueños que resultaron seriamente afectados por los potentes sismos de los últimos días. Decenas de personas se mantienen durmiendo a la intemperie. Temen que un nuevo movimiento telúrico cause más destrucción. Las autoridades trabajan para restablecer el servicio de energía eléctrica. Mientras tanto, ingenieros verifican la seguridad también en los edificios afectados en las ciudades del sur de la isla. El terremoto de el lunes más los dos sismos del día martes dejan hasta el momento un muerto, ocho heridos y millonarios daños materiales. Afuera, debido a que muchos apartamentos colapsaron, otros se agrietaron, se perdió todo en las respectivas casas. Y es por ello que el área más segura es el estacionamiento y por eso es que tenemos tres campamentos ubicados dentro del estacionamiento de aquí de la comunidad. Y lo dicho, hay sectores sin energía eléctrica, es muy deficiente el servicio de telefonía también. Sin embargo, hemos podido contactar en Carolina, Puerto Rico, al presidente de Manejadores de Emergencias y Desastres. Está con nosotros aquí en la mañana, Nazario Lugo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Y saludos a todos los amigos. Cuéntenos un poco, señor Lugo, la situación que se vive en Puerto Rico luego de estos movimientos fuertes es que se han sentido este terremoto de más de 6 grados que vivieron los puertorriqueños, quienes ahora, más que nada en las partes del sur de la isla, han salido de sus viviendas por temor a que hayan nuevas réplicas. Mira, Puerto Rico en este momento, y especialmente los ciudadanos de la zona sur y el sur oeste de Puerto Rico viven en un estado de pánico ante esta situación porque la tierra sigue temblando. Durante la madrugada y la noche de ayer se sentían y se han seguido sintiendo las réplicas de esto, lo cual mantiene a la expectativa a estos ciudadanos, que son cientos de familias que están viviendo, están durmiendo en sus autos, algunos en refugios que se han improvisado, en áreas abiertas fuera de estructuras y de tendido eléctrico en donde están pasando la noche junto a sus familias. Así que la situación no ha cambiado nada, se mantiene sumamente difícil el manejo de esta situación. El gobierno continúa una movilización de recursos, se declaró un estado de desastre en el país por la cantidad de infraestructura, tanto pública como individual, privada, de los ciudadanos que están totalmente afectadas, muchas de ellas, y muchas de ellas de igual manera se encuentran parcialmente afectadas y esperan por una evaluación de ingeniería que permita ver si es posible regresar a esto. Pero son cientos de casas las que se encuentran en esas condiciones. Un poco, señor Lugo, de la cultura que existe en los puertorriqueños con respecto a los desastres naturales. Hay quienes dicen, bueno, uno para un desastre natural muchas veces no está preparado, pero por ejemplo en Chile con la costumbre de los sismos, alertas de tsunami, pues ya tienen un poco más claro el camino a seguir. En este caso, en Puerto Rico, ¿cómo es? Mire, Puerto Rico carece de una conciencia sísmica. Sí, el puertorriqueño se ha preparado por años para atender la temporada de huracanes, que es mucho más común y frecuente. Sabemos que hace dos años, tres meses, tuvimos uno de los eventos más catastróficos que fue el huracán María. Correcto. Pero realmente hace 101 años que en Puerto Rico no ocurría un movimiento sísmico que causara daños a la infraestructura y que hubiese pérdida de vida. Así que es un peligro desconocido. No se ha sido proactivo en la educación, no es un tema de discusión continua en el país ni desde el punto de vista de gestión gubernamental. Así que actualmente se está haciendo reactivo ante esta situación. ¿Cuál va a ser o cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades con respecto a esta situación? Sabemos que hay albergues que han sido puestos a consideración para que las personas no permanezcan a la intemperie. Pues la situación con los albergues que se han puesto a disposición es el riesgo de muchos de ellos porque son estructuras que no están diseñadas para aguantar un movimiento sísmico. Así que es una contradicción porque los tradicionales albergues que se utilizan como refugios para la temporada de huracanes que son las escuelas, el 95% de esas escuelas en Puerto Rico están fuera de los códigos de construcción, por ende, son áreas sumamente inseguras para llevar allí refugiados. Así que la situación se complica más aún con esto, pero la respuesta gubernamental en términos desde el momento que comenzó esta actividad sísmica, que es desde el 28 de diciembre y no es hasta el 6 de enero que será el movimiento más fuerte, no habían tomado acción alguna hacia la ciudadanía. Inclusive se tardaron luego del movimiento sísmico, no es hasta el día 7 que comienza a haber una activación de los recursos gubernamentales y el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno se activó un día después del movimiento sísmico fuerte del día 6 de enero. Así que ha sido un proceso atropellado, sumamente tarde, tardío, esa gestión gubernamental y por eso vemos todas las secuelas de lo que está sucediendo en el país en este momento. Vamos a agradecerle, Nazario Lugo, por estos minutos, presidente de la Asociación de Emergencias de Puerto Rico ha estado con nosotros. Gracias y un buen día. Muchas gracias. Mejores días para su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a Venezuela. El presidente de la Asamblea constituyente madurista, Diosdado Cabello, ha calificado como un triste espectáculo la proclamación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. Aseguró que van a tomar las medidas que sean necesarias para impedir que se paralice el país. Esto ante la disputa que hay en el Parlamento entre los seguidores de Guaidó y los maduristas. Vamos con esta noticia a la capital venezolana, Luis Laya, nos la desarrolla. Luis. Hola, muy buenos días. Pues sí, ha tomado parte ya a la Asamblea Nacional Constituyente en esta disputa dentro del Parlamento Nacional. Diosdado Cabello, presidente de esta instancia que ha sido catalogada como ilegal por no solamente buena parte de la comunidad nacional sino también de la comunidad internacional, ha salido el paso a todo esto que ha ocurrido entre domingo y martes en el Parlamento venezolano. Ha básicamente amenazado a ambas partes, a Juan Guaidó y los diputados que lo apoyan y también a la directiva que ha sido constituida de forma ilegal encabezada por Luis Parra. Él ha asegurado que no va a permitir que continúen ocurriendo estos hechos de violencia que están dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias y básicamente ha dejado sobre la mesa posibles acciones que pudiese tomar la Asamblea Nacional Constituyente. Ya sabemos qué ha ocurrido en el pasado, allanamiento de inmunidades parlamentarias, sin cumplir los marcos legales establecidos en la Constitución, también detenciones, toma de espacios como ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente dentro del propio Palacio Federal Legislativo que tiene salones básicamente resguardados para su propio uso. Pero vamos a escuchar lo que decía Diosdado Cabello sobre esta situación que se ha presentado en la Asamblea Nacional venezolana. ¿No vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo? No. No. No lo vamos a permitir. Y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para evitar esto y para evitar que el Estado se paralice porque no hay una Asamblea Nacional que quiera entender que el país está por encima de las diferencias. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente cumple con informar a las partes involucradas en estos penosos incidentes en este triste espectáculo en aquelarre. Desde el Parlamento Nacional que encabeza Juan Guaidó han denunciado que continúa esta persecución que continúan estas arremetidas en contra de los diputados. Se tiene previsto que para este día jueves y viernes se tengan Asambleas de Ciudadanos en las calles en las que participen los diputados para explicar la situación a los ciudadanos y también para convocar nuevas acciones. Esa es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas. Volvemos con ustedes al estudio. Que tengan muy feliz día. Un feliz día también para ti, Luis. Gracias por tu reporte desde Venezuela. Revisamos otras noticias. Dos cohetes Katyusha han impactado en la zona verde de Bagdad un área protegida fuertemente amurallada donde se encuentra en la Embajada de Estados Unidos. También otras delegaciones diplomáticas dependencias gubernamentales. Se trataría del tercer ataque en la zona verde desde que el general iraní Kassin Soleimani muriera la semana pasada en un operativo estadounidense en el aeropuerto de la ciudad. Así como lo ocurrido en los ataques anteriores las miradas están puestas en las milicias chiitas de Irak que cuentan con el respaldo y el financiamiento de Terán y que han prometido venganza por la muerte de Soleimani. Sin embargo los ataques con cohete contra la zona verde son relativamente frecuentes y se han venido produciendo a menudo con anterioridad al estallido de la escalada entre Washington y Terán en este conflicto en los últimos días. El Papa Francisco ha instado a Estados Unidos y a Irán a evitar la escalada y buscar diálogo también autocontrol para evitar un conflicto más amplio en Medio Oriente. Este es el primer comentario directo sobre la crisis actual que hace el pontífice en un discurso anual que se conoce como el discurso del Estado del Mundo ante los embajadores acreditados en el Vaticano. Particularmente preocupantes y son... Son particularmente preocupantes las señales que llegan de toda la región tras el aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos que corren el riesgo en primer lugar para evitar el proceso gradual de reconstrucción de Irak así como de sentar las bases de un conflicto más amplio que todos nosotros queríamos evitar. Por consiguiente renuevo mi llamamiento a todas las partes interesadas para que eviten una escalada del conflicto y mantengan viva la llama del diálogo y la moderación respetando plenamente el derecho internacional. La cita con los embajadores acreditados ante el Vaticano nos ha dejado esta imagen. El Papa Francisco saludó a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Irán. Les recalcó que la paz es la prioridad para el mundo. La tensión entre Irán y Estados Unidos ha hecho que los gobiernos de Dinamarca y de Letonia anunciaran el retiro de sus tropas desplegadas en Irak. Ambos países han argumentado que en la situación actual la seguridad de los soldados es la principal prioridad. El gobierno de Dinamarca ha enviado a sus militares a Kuwait mientras evalúa los pasos a seguir tras el ataque de Irán a dos bases aliadas en Irak. Por su parte el primer ministro de Australia Scott Morrison ha dicho que las tropas australianas van a continuar llevando a cabo su misión en territorio irak. Nuestro objetivo sigue siendo un Irak unido y estable y el centro de nuestros esfuerzos es encontrar a Daesh y su red de apoyo. Esta es la misión de la que hemos formado parte como parte de una amplia coalición y que sigue siendo nuestra misión y seguimos encomendando a esa misión lo que nuestra gente allí en Oriente Medio está persiguiendo. Continuaremos monitoreando las situaciones muy de cerca y seguiremos comprometidos con la tarea que tenemos frente a nosotros allí ya que muchos particularmente de nuestro personal de las fuerzas de defensa y de nuestro personal diplomático han sido tan encargados y tan apasionados en su despliegue durante muchos años y han logrado bastante particularmente en los esfuerzos de levantamiento y enfrentamiento que han sido particularmente implementados allí en Taji y han hecho un gran trabajo y continuarán haciendo un gran trabajo allí. Continúan las investigaciones para establecer las causas del siniestro de un avión ucraniano con 176 personas a bordo que se estrelló en Irán poco después de despegar la organización de la aviación civil de Irán ha informado que el Boeing 737 de esta compañía regresaba al aeropuerto de Teherán debido a un problema que ya había sido reportado por los pilotos el gobierno de Ucrania ha informado que realiza una investigación exhaustiva e independiente sobre lo ocurrido Mientras tanto el presidente de Ucrania ha anunciado un día de luto nacional por las víctimas de este siniestro el presidente Vladimir Zelensky ha prometido encontrar la verdad sobre esta tragedia el mandatario interrumpió un viaje que tenía Aumán ha regresado a Ucrania tras el siniestro el primero que tiene la mayor aerolínea de todo el país Obviamente todos queremos saber la verdad lo antes posible pero en tales casos la velocidad puede entrar en conflicto con la verdad es esencial esperar al menos un informe preliminar de la comisión de investigación Pido a todo el mundo especialmente cuando Ucrania está en medio de una guerra de información que se abstenga de manipulaciones especulaciones teorías de conspiración evaluaciones apresuradas y juicios categóricos y teorías no verificadas no es un tema para exagerar como en las redes sociales las sensaciones y las teorías de conspiración necesitamos paciencia moderación y sabiduría la oficina de la reina Isabel II ha reaccionado a la decisión de los duques de sus ex de renunciar a sus funciones en la familia real británica y buscar su independencia financiera el príncipe Harry y Meghan Markle han publicado en Instagram un mensaje de 14 líneas que fue respondido de manera escueta con un comunicado de apenas 3 líneas por la realeza británica en el texto afirman que pese al anuncio el apartarse de la casa real va a tomar tiempo medios locales afirman que la noticia tomó por sorpresa a la reina Isabel quien según los tabloides estaría profundamente decepcionada las discusiones con el duque y la duquesa de sus ex están en una etapa temprana entendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente pero estos son asuntos complicados que tomarán tiempo resolver tras años de divisiones el parlamento británico se prepara para aprobar este jueves un histórico acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero próximo el texto inicialmente negociado por la anterior primera ministra Teresa May modificado por el actual premier Boris Johnson tras su llegada al poder en julio había sido reiteradamente rechazado por el parlamento forzando el aplazamiento del Brexit en tres ocasiones el gobierno conservador de Johnson que superó una primera votación en diciembre ahora cuenta con las mayorías necesarias en un legislativo tras las elecciones anticipadas del mes pasado y son cada vez más preocupantes los efectos de los incendios forestales en Australia un nuevo cálculo estima que serían mil millones los animales que han muerto por el fuego la cifra impresionante se conoce luego de que anunciaran el sacrificio de al menos 10 mil camellos salvajes según las autoridades en su búsqueda de agua ante la grave sequía los ejemplares ponen en riesgo la vida de comunidades en el desierto las conversaciones entre el gobierno de Francia y los sindicatos permanecen en un punto muerto este jueves cientos de personas han vuelto a salir a las calles para manifestarse en contra de la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron en ciudades como Nantes y París se registran movilizaciones la huelga completa 36 días consecutivos el estancamiento de estas negociaciones se debe principalmente a las diferencias entre los representantes del ejecutivo y los sindicalistas sobre la intención del gobierno de unificar el sistema de jubilación en el que actualmente conviven 42 regímenes diferentes otra de las propuestas que es rechazada ampliamente por la ciudadanía es la de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años a esta hora ya se registran incidentes en marchas en París Justin Bieber confirma que sufre una enfermedad incurable el candante canadiense ha revelado que padece la enfermedad de Lim causada por una bacteria transmitida principalmente por la picadura de una garrapata que puede ser muy dolorosa y altamente incapacitante el intérprete de 25 años ha explicado que sufre de mononucleosis crónica que afectó su piel sus funciones cerebrales y su energía Bieber que ha sufrido problemas de depresión detalló que está recibiendo tratamiento adecuado vamos a trasladarnos a esta hora a la capital del departamento de Bolívar en la costa colombiana donde se lleva a cabo el Cartagena Festival de Música una soprano está causando sensación en este evento enseguida el informe de nuestra cadena aliada noticias RCN los artistas internacionales invitados al Cartagena Festival de Música revelaron algunos proyectos que tienen para el año 2020 tal es el caso de la cantante clásica austriaca Elizabeth Kuhlman les puedo hablar de mi proyecto personal que es un show musical que combina la ópera la canción alemana este musical tiene también jazz pop y todo esto está en un solo show este es mi gran proyecto que estoy llevando alrededor del mundo y me emociona mucho la reconocida mesosoprano está complacida de participar una vez más en la decimocuarta edición de uno de los festivales de música más importantes del mundo el festival me parece maravilloso me parece que está muy bien organizado me gusta mucho como el staff es muy amable y nos ayudan siempre me encanta la audiencia es maravillosa su participación junto al pianista Edward Kutrowatz con un lead romántico reveló el genio creador de Schubert en la invención melódica donde el piano es un elemento fundamental en la profundidad poética y no un acompañamiento aquí hacemos un pequeño corte comercial enseguida retornamos con CES la feria de tecnología más importante de todo el mundo espera un reporte especial desde Las Vegas donde se desarrolla este evento vamos a continuar países en Europa se sienten también un tanto amenazados por el conflicto que hay actual entre Irán y Estados Unidos nos contactamos con Berlín Alemania Juliana González nuestra analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle para que nos cuente cómo reacciona Europa ante esta situación y qué medidas han adoptado además adelante Juliana hola Ruth qué gusto saludarte a ti y a los televidentes de la mañana con estos temas de actualidad por supuesto en este momento Europa se siente entre la espada y la pared y es que vamos a ver Ruth por un lado tenemos que Estados Unidos es un socio estratégico para el continente europeo es su socio transatlántico más importante en temas por ejemplo como el comercio pero también los temas de seguridad recordemos que Estados Unidos es uno de los grandes contribuyentes en el tema de la OTAN que garantiza la seguridad del continente europeo y además muchos de los ejércitos europeos hacen parte de esa coalición internacional que funciona en el oriente medio que está combatiendo a las fuerzas del Estado Islámico y esto hace por ejemplo que los países europeos como en este caso Alemania e incluso la OTAN hayan decidido ante el escalamiento de esta confrontación retirar parte de sus tropas pero no todas porque el tema sigue siendo una amenaza y ponerlas y estacionarlas en otros países como Kuwait y Jordania y por el otro lado Ruth de todas maneras Irán es un actor clave para la política exterior europea el acuerdo del 2015 se considera la joya de la corona de la diplomacia lo que hace sentir a los europeos que están en esas grandes ligas y la salida de Estados Unidos de este acuerdo por supuesto los ha puesto a temblar pero más ahora cuando sigue exigiendo el presidente estadounidense mayor presión también sobre estos socios pidiéndoles que se salgan sin embargo la posición de los europeos ha sido la de mantenerse han pedido mantenerse en este acuerdo también a Irán a pesar de que ha violado algunas de esas cláusulas y pues con este panorama estará Europa un rato más entre la espada y la pared y yo me despido de ustedes desde Berlín desde la Deutsche Welle deseándoles un buen día en Colombia continúa el CES la feria de tecnología más importante de todo el mundo en esta ocasión nuestro periodista Álvaro Dávila nos cuenta novedades que trae Huawei Mate X un dispositivo plegable que sin duda se ha robado las miradas en este certamen Álvaro un gusto tener este enlace contigo adelante Hola Ruth te saludo desde el CES el Consumer Electronics Show la feria de tecnología más importante del mundo estamos acá recorriendo todos los pabellones hemos visto mucha tecnología las compañías se han centrado mucho en inteligencia artificial en conducción autónoma robótica hemos visto digamos muchos conceptos muchos prototipos de distintos productos pero hoy te voy a hablar de uno en específico te voy a hablar de este que tengo aquí en mis manos es el Mate X pero tú dirías este es un teléfono normal y común y corriente pero no este dispositivo que tengo aquí como ves se pliega y tenemos acá no solamente un teléfono tenemos también una tablet cuando lo vemos así totalmente abierto tenemos un dispositivo de 8 pulgadas lo doblamos como lo estoy haciendo en este momento tenemos un dispositivo de 6.3 pulgadas pero además también vamos a tener un dispositivo por el otro lado de 6.6 pulgadas es muy importante tener en cuenta que este dispositivo se había lanzado hace un año en el Mobile World Congress se presentó como un prototipo después llegó a la China y hoy lo estamos viendo aquí en el CES mostrando todo su poder su potencial y además revelando lo que pues todos estamos esperando con muchas ansias ese potencial de la tecnología flexible que ya no solamente lo estamos viendo en dispositivos móviles sin teléfono sino que incluso aquí en CES también se presentó un laptop un computador que también tiene este tipo de tecnología entonces realmente es una tendencia es una tendencia aquí en CES y vamos a conocer un poco más a fondo en el siguiente informe que te preparé desde aquí del centro de convenciones en Las Vegas, Nevada El Huawei Mate X redefine el diseño de los teléfonos inteligentes tradicionales con un factor de forma plegable el dispositivo móvil además cuenta con el chipset de modem multimodo de 7 nanómetros Ballon 5000 y además tiene una batería de alta capacidad de 4500 miliamperios compatible con la tecnología de carga Huawei SuperCharge de 55 watts cuando se encuentra plegado el Mate X es un teléfono inteligente con una gran pantalla de 6.6 pulgadas y cuando se abre se convierte en una delgada tableta con 8 pulgadas de pantalla su nuevo factor multiforma revoluciona la productividad y las experiencias de entretenimiento en un dispositivo móvil el Huawei Mate X combina 5G pantalla plegable inteligencia artificial y un nuevo modo de interfaz para brindar a los consumidores una nueva experiencia según la compañía el dispositivo será la primera clave para que los consumidores abran la puerta a la vida inteligente 5G el dos en uno smartphone y tableta Huawei Mate X cuenta con un panel OLED flexible de alta resistencia y una bisagra mecánica de ala de halcón así mismo su amplia área de visualización se adapta bien a los escenarios de productividad y entretenimiento los smartphones insignia de Huawei siempre cuentan con cámaras potentes y el Huawei Mate X no es diferente dentro del delgado cuerpo de este smartphone se encuentran las cámaras Leica más recientes que soportan las funciones de imagen más avanzadas hasta la fecha el diseño plegable hace posible que el sistema de la cámara desempeñe el papel de las cámaras delantera y trasera cuando está doblado finalmente el Huawei Mate X cuenta con un botón de encendido con sensor de huellas digitales integrado que permite a los usuarios encender el dispositivo con un solo toque ofreciendo una experiencia segura y conveniente noticia en desarrollo hace pocos minutos el presidente Trump ha anunciado que un fallo favorable de una corte de apelaciones le va a permitir construir una de las partes más grandes del muro con México esto escribió el presidente de Estados Unidos en su red social de Twitter noticia de última hora el tribunal de apelaciones del quinto circuito acaba de revocar una decisión de un tribunal de primera instancia y nos dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del muro de la frontera sur 4 mil millones de dólares todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar apuesto el presidente Trump bueno muy bien saludarte desearte ya en pantalla un buen año no nos habíamos visto desde que empezó o desde que terminamos el 2019 y